Buscan modernizarse. Taxistas de Pérez Teledón recibieron una capacitación en el uso, beneficios y condiciones que la plataforma OVNI les brindará. La herramienta estará disponible a partir de septiembre, donde los taxistas y usuarios podrán coordinar viajes en menor tiempo, calificar el servicio y recibir mejores tarifas. El primer paso para empezar a competir con todo lo que tenemos en contra de nosotros, la mala información, el estereotipo que nos han metido la mayoría de gente, que somos gente que cobramos más caro y en realidad no es eso, sino que estamos obligados a cobrar esas tarifas por el mismo gobierno. Porque si la gente no sabe, si yo no te llevo ojos con la María y un tráfico me para, un tráfico a mí me hace un parte por no cobrarte lo que dice la tarifa establecida. Eso no nos permite competir con ciertas plataformas tecnológicas que hay en este momento. La Fuerza Roja afirma que sin duda las aplicaciones que se están brindando los están afectando. De las aplicaciones, digamos, las que hay, las cuatro o cinco, porque en realidad no es un secreto para nadie que el precio es lo que nos mata. Y digamos, si vos ves un taxi, el taxi te cobra dos mil pesos y en una aplicación te salen novecientos y por lógica, es uno más uno, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos deja competir el gobierno, nosotros. Si queremos salir de este bache y no morir en el intento, hay que agarrarse a lo nuevo. El que no cambia, no evoluciona, se muere. Eso sí, eso es comprobado. Entonces hay que cambiar el sistema, cambiar todo, si no, vamos a seguir los mismos y va a llegar el momento que no va a haber nada que hacer. Como lo dijo el compañero aquí, todos esos servicios que nos va a dar la aplicación, es algo que estamos recuperando que no tenemos. Y esperamos que la gente se anime y empezar a trabajar y hacer esto algo grande. Y es que la intención de esta actividad era que los participantes pudieran aclarar todas las consultas directamente con las personas que lideran este cambio, en el método tradicional de este tipo de servicio público de transporte. Como compañía de tecnología, eso es lo primero. O sea, poder tener ese acceso con las personas, un medio distinto para que las personas puedan acceder al servicio, que tengan su reportería de viajes, tienen un banco en este momento 100% digital para poder tener sus finanzas al día y principalmente poder modernizar su servicio. Yo creo que lo primero es la humanización también del uso de la tecnología. Entendemos que existe una brecha digital, hemos contratado una serie de promotoras y promotores que nos acompañan uno a uno al taxista a enseñar a usar la aplicación, descargarla, poder realmente llevar esa información especializada a las personas. Este miércoles estarán en Paso Canoas brindando una capacitación similar a la Fuerza Roja de la zona.